¿Qué hay? ¿Youtube? ¿Cómo están? ¡Feliz Día del Padre! Y esta semana lo vamos a celebrar con gente rara de la calle Y especialmente con los Trav Sí, los Travesallos, los Transformers, los X-Men Porque esta semana se ha encontrado a la mesera de Shrek en la calle Saludos a la bartender de la película de Shrek que está al lado tuyo A la hermana, a la... ¿Cómo le dicen? A la hermana Por Dios, es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles ¡Ah, fuck! ¡Es idéntica! Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles Te dije que la calle estaba rara Ahora te encuentras con todos los personajes de Disney, literalmente, tú sabes Full inclusión, y hasta con gente muy mal educada Ahí está la China, hola China Hola China, aquí te tomate, ¿cómo tal tú? Ella sí te entiende ¿What the fuck? ¿Qué hace la rata ciega de Shrek insultando a la China? ¿Y por qué carajo pensó que la China no hablaba español? Hola China, aquí te tomate, ¿cómo tal tú? Ella sí te entiende Me recordó a ese otro video viral de hace unos años ¿Qué sabes decir en español? Ah, concias matas No, no, no No, no Pero si quieres ver algo raro, en verdad, tienes que ver al manitas Hermanos, estamos buscando el mejor talento de Isla Veracruz ¿Cuál es tu mejor talento, bro? A mí me llaman manota ¿Por qué? Tengo seis dedos Seis dedos Pero... ¿Cómo? Pues así nací todo, normal, todo Oye, ¿pero los pies normal? Sí, también todo ¿También? ¿24 dedos? En total, sí Manotas ¿What the fuck? ¡Qué me lo itineró a Río! ¿Cómo vas a tener seis dedos? Este sí es un X-Men de verdad Por lo menos lo lleva con buen humor Y se debe estar metiendo su jalada de ganso premium Y sí, parece que no va a tener problemas en la vida Porque ni le suma, ni le resta No como a otros que están condenados al fracaso Como los borrachos Amigo, una ruptura no puede doler tanto Levántate del maldito piso y ponte a trabajar, maldito simp ¡Sal adelante! ¿Cómo lo hace ese señor? Que no ve una oportunidad cuando la tiene en sus narices ¿Le voy a regalar? ¿Le va a regalar? ¿Que se puede descansar ahorita? No, yo ¿para qué quiero descansar? Yo cierro hasta las nueve No, o sea, por eso Si usted me vende todo esto Usted se va a descansar a su casa Ay, no Te vendo todo y luego ¿qué vendo? No, pues O sea, ¿cómo que qué vende? Pues va a seguir vendiendo Pero pues ahorita yo le voy a dar Le voy a dar, le voy a comprar todo ¿Qué voy a vender si ya no voy a tener nada? No Pues por eso, o sea, se va a ir a descansar a su casa Y pues ya mañana compra más No, yo no descanso Yo puro trabajar O sea, pero O sea, a usted sí le gustaría un descanso ¿Eh? ¿Eh? Ahí está, pues yo se lo puedo dar Mire, véndeme todo y ya No, no te alcanza ¿Cómo que no me alcanza? No, o sea, usted dígame ¿Cuánto es de todo esto? Mucho dinero ¿Cuánto es? Yo se lo pago ¿En serio? Mucho, mucho dinero ¿Eh? Mucho dinero que no tienes Sí tengo Mire, aquí tengo dinero para comprarle Ah, es falso No es falso No es falso, no es falso Es verdadero para que yo le compre toda su verdura A ver No, por eso Pero primero le tengo que comprar Ah, es falso ¿No quieres que lo vea? No, no, no es falso Pero lo que pasa es que Yo tengo que confirmar que usted me venda todo ¿Y tú para qué quieres todo? Por eso ¿Te lo vas a comer? No, lo voy a regalar Ah, es verdad Y qué chiste Mejor yo te lo vendo No, por eso O sea, no quiero que What the fuck No sé por qué Pero por lo que dice Tiene un poco de lógica ¿O será que hemos visto mucho internet por hoy? Por eso ¿Te lo vas a comer? No, lo voy a regalar Ah, es verdad Y qué chiste Mejor yo te lo vendo Sí, creo que es la segunda Bueno chicos Este video lo compartí en mi Instagram esta semana Porque se volvió archiviral Y es sobre una influencer rusa Que ha desarrollado un nuevo sistema O entrenamiento Para bajar de peso Así que ¡Veamos! ¡Veamos! What the fuck ¡Qué rico! Ah, nom, 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 nom ¿Qué es eso? ¿Una academia de OnlyFans? Y no No solo es este video Tiene muchísimos más Y sí Obviamente los Sims Se jalan el ganso con esto Pero ¿saben qué? Creo que está bien Porque las chicas ejercitan Las parejas lo gozan Y los degenerados como ustedes Se meten tremendo Fab time Win, 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 win y win Todos ganan Así que normalicemos Este tipo de videos En internet por favor Porque tú sabes Nos encanta el por nosotros Como también normaliza Hacerte miembro del canal De What the fuck show Que es la única manera Que siga haciendo videos Para ti todos los domingos Como siempre Yo soy Mox Meterle un bitchlap A ese botón de me gusta Y nos vemos en Proximo Domingo Si no lo sabes Ahora ¡Gracias!